Está con nosotros el ex-ministro de la Juventud, Secretario de Asuntos Juveniles del Martín de la Liberación Americana, licenciado Franklin Rodríguez. El ex-director del INESPRE, ex-candidato a senador por el PLD en la provincia del Seino, licenciado Ricardo Lanzo. También están con nosotros los miembros del Comité Central, la Vista de la Cruz. Miembros del Comité Central, doctor Marcelino Urgencio. Coordinadora del Mundo Mil, Mujeres de la Juventud, una persona. Bien, el doctor Figueroa y Díaz, recandidato a la calle, con el municipio del pueblo. Bien, de la Dirigencia Juvenil en el Seino, está con nosotros Rafael Mañano. La ex-diceministra administrativa de la Presidencia, una gran dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, nos alaga con su presencia, la licenciada Rosario Veras de Japón. El presidente del intermedio B, Jorge Reyes. Bien, el precandidato alcalde por el municipio del Seino, doctor Bienvenido de Tía. Bien, recibimos la presencia del presidente del intermedio A, Nicolás Mercedes. Bien, todos los demás compañeros y compañeras que nos oran con su presencia, aspiran a cargos selectivos en las próximas elecciones. Bien, vamos a recibir a continuación las palabras.